Vamos, si le parece, el día de hoy, qué traemos en la agenda para que se vaya a lo mejor informado el fin de semana. Primero, el hackeo a la Sedena. Esto es muy importante lo que pasó a través de este grupo Guacamaya, por la razón que usted quiera, Latinus se encargó de difundirlo y nada más difundieron, por lo que contaron, por lo que contaba Lore de Mola, una cosa así de todo lo que tiene. Habrá que ver qué viene los próximos días respecto a lo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y que ha sido hackeado y que es información que ya no se desmiente y que todo lo que venga va a ser cierto y que es un poco, perdón, lo que hace Juliana Sánchez. Así es lo mismo. Vamos a ver cuál es el paralelismo que al final acaba. El presidente hoy no fue particularmente severo con el hackeo, entendió, lo vio, lo que no le gustó a lo mejor es el tema de salud, porque de alguna u otra manera, lo hablaremos al rato, si había, de alguna u otra manera, se había, creo que, no se le había dado su justa dimensión. Con la información que hoy tenemos, el asunto crece. La salud del presidente es un asunto de seguridad nacional, por favor. Bueno, el presidente confirmó que los servidores de la Secretaría de Defensa Nacional fueron vulnerados el 19 de septiembre, que este ataque cibernético, le recuerdo, se extrajeron miles de documentos que dieron cuenta del verdadero estado de salud del presidente, disputas entre los titulares de Sedena y la Secretaría de Marina, y una versión lo más acabado posible que podemos tener de la captura y liberación del señor Ovidio Guzmán, en el muy llamado Culiacanazo, instrumentado, desarrollado por quien es hoy el gobernador de Sonora y que en aquel tiempo era el secretario de Seguridad. Segundo asunto de esta noche. Bueno, tenemos tasas de interés e inflación. Las tasas de interés subieron ayer, pero queremos hacer un alto en el camino. Le voy a decir por qué. Porque el Banco de México las elevó a 9.25. Es el mayor nivel en su historia. Representa el undécimo incremento consecutivo. Además, Banxico prevé que la inflación general promedio en un 8.6 por ciento anual. Perdóneme, en el último trimestre del año. Tercer asunto de esta noche. ¿Sabe dónde hay elecciones el domingo? En Brasil, brasileiro, como diría Ariba Rosso. En Brasil. Bueno, Lula o Bolsonaro. Brasil irá a las urnas este domingo. Los candidatos que aspiran a la silla presidencial son 11. Solo dos van a llegar al final. Los dos que encabezan las preferencias. Diferencia de 10 puntos más menos que lleva ahorita en este momento Lula sobre Bolsonaro. Pero hay muchas cosas que juegan en el camino. El país sufre en la alza de precios de combustible y alimentos y los dos candidatos están auténticamente confrontados. Bolsonaro, militar de origen, busca la reelección. Lula, que estuvo en la cárcel y que ha sido ya presidente de Brasil, busca volver a ganar la presidencia. Los pronósticos son que ganará el domingo Lula, pero también los pronósticos son que no le alcanzará el 50% y que habrá una segunda vuelta. Y ahí es cuando nuevo juego, ¿no? Se da como suele suceder en las segundas vueltas en los países que las tienen. Bueno, siguiente asunto de esta noche. La consulta. Más bien yo creo que debimos haber puesto aquí comillas, ¿no? La consulta de Putin. En una ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin, el presidente Vladimir Putin firmó hoy el decreto con el que, como lo escucha usted, a través de esa consulta están accionando cuatro regiones ucranianas. En su discurso, el mandatario aseguró que Rusia se defenderá con toda la fuerza y a la vez llamó a Ucrania a poner fin a la guerra. Fin a la guerra o fin a la invasión. El líder ruso formalizó así la adjudicación de estas regiones tras impulsar denuncias como falsas desde Kiev y Occidente. Bueno, y cerramos con el clima porque, fíjese, se ha acercado un poquito el frío estos días, aunque ha habido el cielo incluso hoy en la ciudad de México estuvo abierto, pero sí hay un poco de frío, hay un frente frío. Se acerca Orlen. ¿Quién es Orlen? Pues un nuevo huracán. La Coordinadora Nacional de Protección Civil de nuestro país informa que ya activó una alerta en siete estados y múltiples municipios debido al avance y próxima llegada de la tormenta tropical Orlen para los próximos días. Evento que se prevé se va a desarrollar como huracán de categoría 1 y 2. Hay que estar a las vivas, hay que estar atento y estaremos informándoles incluso el fin de semana de lo que pueda pasar. Bueno, ¿qué le parece si le presentamos una recapitulación de lo que tenemos este fin de semana, de lo que tenemos hoy viernes rumbo al fin de semana, el hackeo a la Sedena, tasas de interés e inflación, nos meteremos en el asunto económico, domingo, elecciones en Brasil, Lula o Bolsonaro alcanzarán la segunda vuelta o no, la consulta de Putin anexándose territorios de Ucrania y se acerca Orlen el huracán que todavía acuérdese que hasta el primero 30 de noviembre tendremos huracanes y tormentas tropicales y todo esto. Bueno, eso es lo que tenemos esta noche de viernes, gracias que nos acompaña, le deseamos un buen fin de semana, antes de que se vaya él, ojalá nos acompañe. Soy Javier Solorzano, está usted aquí en Heraldo Televisión Referente. ¿Qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. ¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos, sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Bueno, el hackeo, no hay que menospreciarlo, yo creo que ahí está y sobre todo hace vulnerable a la Secretaría de la Defensa Nacional, eso de entrada le diría que es lo difícil, lo que es muy importante es preguntarnos por qué fue hackeada, es decir, qué no se hizo o más allá de qué no se hizo, estos hackeadores verdaderamente son expertos totales. Da la impresión de que se conjuntan dos cosas, lo que no se hizo y esta capacidad que cada vez adquieren más los hackeadores y estos que ya les llaman hackeactivos. Bueno, hoy en la mañana el presidente confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso le dio fecha el 19 de septiembre, dice que se logró, bueno, como sabemos, obtener información confidencial, entre ellas la salud del propio presidente. El hackeo fue realizado por parte de un grupo de hackers denominados Grupo Guacamaya, que logró obtener hasta seis terabytes de información confidencial, dicho de otra manera, un chorro, un chin, ya sabe, ¿no? Todo lo que se puede usted imaginar. En conferencia de prensa, el mandatario federal consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, pues dudó, dudó que sea algo interno. Y creo que la hipótesis inicial por ahí va, ¿eh? Este es el tercer ataque que recibe el gobierno mexicano en los últimos años. La magnitud del ataque podría superar a la información extraída y difundida en su momento, ahí le va, ¿eh? Por Juliana Sánchez, a quien, por cierto, el gobierno mexicano le ha ofrecido asilo, lo consideran un defensor de la libertad, invitaron a sus familiares al grito y a las ceremonias de septiembre de la independencia de nuestro país, del desfile, todo eso. Así que, bueno, no el gobierno y nadie le puede poner mala cara a lo que hace en este grupo, más allá de las consideraciones que se tienen. Es un terreno en donde sabemos que, en la medida en que crecían la información, en que crecían los sistemas de información, pues habría quien quisiera abrir la puerta por más que estén encriptados. Según los documentos, el pasado 2 de enero, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas. Ahí se encontraba el rancho, ahí se encuentra el rancho La Chingada, el famoso rancho de López Obrador, y lo trasladó al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Horas antes tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar con diagnóstico grave. A López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. El presidente nunca ha negado una parte del asunto. O sea, le aparecieron muchas cosas más en lo que se dijo este informe y sobre todo no conocíamos lo de Palenque. Otro de los documentos que revela cómo los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo, 17 de octubre del 2019. El parte militar señala que a las 19.30 horas se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López en el 19.30 horas del centro. También se reveló una carta del secretario de Marina, Rafael Ojeda, al titular de la Sedena Luis Cresencio Sandoval, en donde muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fechado el 22 de junio pasado. De los tres asuntos, a mí el que menos me parece que de alguna otra manera todos lo sabíamos, ¿eh? Todo esto, ¿qué es lo que sucede? No sabíamos a detalle, por cierto, que queda muy claro el tema y se, no sé, yo diría o se escondió o algo parecido de la salud del presidente. Ya, ahora sí sabemos que es oficial que el gobierno, el ejército reculó ante la detención de Ovidio por amenazas, lo que quiere decir que la estrategia no era fallida, era fallidísima. Y lo que son las cosas, quien lleve efecto la estrategia, ores gobernadores Sonora. Y también que haya diferencias de opinión entre los funcionarios no me parece extraño, lo que pasa es que, ¿cuál es el motivo de la diferencia? Bueno, desde la transparencia de datos, de información, queremos hoy agradecerle, porque sabemos que está un poco ocupado, pero le agradecemos la deferencia de que haya tomado la llamada, Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, con enorme gusto y agradecimiento, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Al contrario, Javier, muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de compartir tu auditorio. Y muy buenas noches, Javier. Te diría, la pregunta es esta, ¿no? Padecemos de transparencia, ¿no hay transparencia en este gobierno? ¿O cómo podríamos ver las cosas a partir de este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la difusión de la información? Mira, tú y yo lo hemos platicado, lo hemos dicho, siempre es mejor que sea de manera proactiva, que el gobierno de cualquier país y especialmente el nuestro, libere información sobre los temas que son de relevancia y utilidad pública. Hemos platicado alguna ocasión sobre el tema de la salud de los jefes de Estado, de los presidentes, y yo te citaba un caso que es el del expresidente Santos de Colombia, que cuando fue detectado de cáncer de próstata en una sociedad que, como la nuestra, tiene un enorme tinte machista, el presidente habló con la verdad, dio la cara y dijo, tengo cáncer de próstata y me voy a someter a un procedimiento médico para atenderlo. Yo te quiero recordar esa conversación porque creo que en contextos como este, el que haya revelaciones, el que haya filtraciones, el que haya hackeos, pues confirma que hay asuntos que podrían haberse informado con absoluta claridad a la opinión pública y que fueron objeto de reserva de información, de negativas a solicitudes de información hechas a través del INAI y de una resistencia que hoy el presidente minimiza dice todo esto se sabía, pero no se sabía en estos términos. Entonces, el mejor antídoto contra los hackers es el tener una política permanente, sistemática de apertura gubernamental y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos meses y años es que sobre texto de la seguridad nacional se está clasificando como reservada información que en otro momento habría sido pública de manera proactiva y por oficio, Javier. Entonces, pues están en una trampa como gobierno que ellos mismos construyeron, han reservado mucha información que debió haberse hecho pública y que ahora tendremos por voluntad del gobierno o por instrucción del INAI, sino por la presencia de un grupo que claramente puede tener otras intenciones distintas para asegurar el acceso a la información pública como es este grupo Oye, Eduardo, aquí la pregunta también hay algo. Decía yo que de alguna otra manera los hechos se sabían. El asunto es que se sabía no por fuentes oficiales y todo acababa siendo un tema de filtraciones o un tema de especulaciones. El tema particularmente de la salud del presidente, ¿qué importancia le concedes, Eduardo, en cuanto a que una sociedad deba detener transparencia, deba recibir transparencia informativa de la salud de un hombre como el presidente de un país? Mira, como hemos dicho, el estatus de protección de datos personales que tiene un funcionario público por instrucción de la Corte, por determinación de la Corte, es un estatus de protección menor al que tenemos tú y yo, Javier, como ciudadanos. Hay un escrutinio mayor sobre el servicio público no sólo porque se paga con nuestros impuestos, sino porque se trata de asuntos que comprometen la estabilidad política del país, la seguridad del Estado mexicano y también la posibilidad de que se activen mecanismos legales y constitucionales, por ejemplo, para el reemplazo de un presidente de un jefe de Estado. Es un asunto de la mayor importancia la salud del presidente, no sólo para el presidente, sino para cualquier habitante, persona en nuestro territorio. Entonces, nuestra posición histórica ha sido que, como en otros países democráticos, se tiene que dar cuenta del detalle de la salud porque hay muchos otros asuntos que se tienen que cuidar, desde, no le deseo mal absolutamente a nadie, pero desde el tema de cómo se va a elegir a un posible sustituto, si está preparado constitucional y legalmente el país para hacer una renovación de emergencia de la figura del presidente o hasta asuntos que comprometen decisiones que puede tomar. Si el presidente está haciendo, como fue el caso del expresidente Fox, objeto de una cirugía, o del expresidente Peña Nieto, objeto también de una intervención médica, pues hay momentos en los que el presidente no está en control de todos los, del aparato del Estado y que tenemos que tener conciencia de que alguien, quienes están tomando decisiones en nombre del presidente. Entonces, la transparencia se ha vuelto un tema sustancial a la salud de los jefes de Estado y de gobierno del mundo, porque hay riesgos. Por ejemplo, en el caso de Putin, donde se sospecha, se habla de su estado de salud, y pues hay decisiones que incluso incluyen el tema del uso de armas nucleares. Javier, imagínate en manos ¿Quién está en uso de armamento de carácter? Bueno, ahí me estás escuchando ahora, Eduardo, ¿sí? ¿Me escuchas a mí? Sí, es que se oye medio pixeleado, como luego decimos la llamada. Pero bueno, déjame cerrar con una pregunta. Lo que puede venir puede ser delicado, ¿no? Podemos ir al mismo terreno de lo delicado, informativamente hablando de cómo desde el ejército se hace una cosa o incluso decisiones que tomó el ejército. Digamos que queda un poco en evidencia, te pregunto, el tema de la transparencia informativa o algo parecido o cómo calificaríamos, siendo que esta información que se ha dado a conocer, de alguna otra manera la conocíamos, pero el asunto está en cómo la venimos a conocer de manera oficial. ¿Qué piensas de esto, Eduardo? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional va a tener que repensar su estrategia de información pública utilizando el instrumento que le da el artículo 6º constitucional en materia de transparencia. Ojalá esto sea un llamado de atención para tener una política proactiva de transparencia en muchos temas y no esperar a filtraciones y hackeos. Pero por otro lado, Javier, también hay que decirlo, ilustra la vulnerabilidad en términos de ciberseguridad del aparato militar mexicano. Y este sí es un asunto grave que compromete la seguridad nacional. Entonces entramos en una paradoja. Mientras que pensaban que la transparencia ponía en riesgo la seguridad nacional, la transparencia protege a las Fuerzas Armadas de que se conozca a través de hackeos y de filtraciones de estos temas. Y lo que sí creo que es una señal de vulnerabilidad y riesgo es la estrategia de ciberseguridad del gobierno de México y en particular de las Fuerzas Armadas. Eduardo, te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros. Eduardo Bojorquez, que tengas buena noche. Gracias de nuevo, Eduardo. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches.